15 10 5 3 2 1 Vamos A los 1000 sube no se ve entrenando mucho Para el Chicana Lo se ve es entrenando mucho para el Chicana Me escuchas bien no? Si A avisarme Dale nomas La vista de la Chicana ya dale un poquito mas 400 Chau 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 400 Suave derecha con izquierda fondo Y 500 Suave derecha con izquierda fondo 500 500 lomo fondo y 400 Teja fondo esto 500 lomo fondo Y 400 El lomo este deja fondo y 400 Lomo poco por izquierda El lomo es poco por izquierda Fernando parecía Chicana eh? Dale nomas Dale nomas Después del lomo freno lomo parecía Chicana La viste? 100 No le se more No le se more Chau 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 100 Lomo poco por izquierda 300 Poco por izquierda 300 Izquierda de 6 Suave ras La izquierda que viene es de 6 Suave ras para 500 Es de 6 en el poste doble Es de 6 Hace la fondo con fe Martín para 500 Y a fondo dale nomas 500 Izquierda de 6 Y 300 mas Chicana La izquierda que viene es de 6 A fondo dale nomas con fe Dale con fe Y 300 Chicana La vas a ver en la Chicana Ahí lo viste Ahí lo viste Pon Barro, ojo Sale para el 400 Chau 400 Lomo 4 Ojo frenando para 100 Izquierda de 3 ras C El lomo es de 4 Ojo frenando para 100 Izquierda de 3 ras C Después del lomo aquel Después del lomo aquel frenamos Izquierda de 3 ras Dale un poquito mas Izquierda de 3 ras C con derecha 4A Es 3 ras C Vamos que te tiraste bien ayer acá 3 ras C con derecha 4A La derecha esta es 4A Y 900 Después de 3 Dale nomas 4900 Derecha de 2 mas A Vamos frenar después de la iglesia Que es? Derecha de 2 mas A Frenamos después de la iglesia Vamos a mover la iglesia De 2 De 2 mas A la derecha Bueno Martín 2 mas A Y 500 500 Lomo poco por la derecha 300 El lomo es poco por la derecha Y 300 Lo viste ayer el lomo Poco por la derecha el lomo Y 300 Poco por la derecha 300 No se ve con lomo Fondo por el medio No se ve con lomo Fondo por el medio El lomo es de fondo por el medio Y 300 Lomo de 4K de punta Vamos! El lomo que viene Es de 4 a los 300 Fue un poquito mas Martín Que es esto? Es de 4 Hacer un poquito mas Hacer de 5 para 300 Hacer de 5 lomo 300 para el izquierda 3 menos 3 menos 3 menos 3 menos A la izquierda 3 menos A Y 300 3 menos A 300 Frenando 300 Frenando Hacerlo por el medio Hacerlo por el medio Hacerlo por el medio Hacerlo por el medio Y 800 Bien Martín eh 800 900 800 Frenando para la derecha De 2 por el medio La derecha Que viene Es 2 por el medio Ventín Dale mas Bueno 2 por el medio La derecha Projiho Vamos para 600 Tíralo, tíralo, tíralo Bien Martín 600 Lomo de 4 por 5 por derecha El lomo es de 4 Por derecha A los 600 Lo vas a ver el lomo ¿De 4? Es de 4, poco para derecha Y 2.50 Frenamos antes del lomo para la chicana Te acuerdas de esta, ¿no? Este es de 4, levanta un poquito A los 2.50 frenamos antes del lomo Para la chicana, Marti No nos pasemos acá Acuérdate que tenemos la chica más Frenamos antes del lomo Antes del lomo levanta Bueno, hermano Bien, bien, bien Oh, es de hecho bosta Vamos, sube, no se ve a fondo Y 50, lomo a fondo por el medio Nos vamos al taqueo, Marti Cuando yo te diga, frena Vamos a fondo por el medio Y 400 más A los 400, lomo a fondo por el medio El lomo que viene a los 400 Y el lomo a fondo por el medio Vamos a ver la pancarta amarilla Seguí nomás Seguí a fondo A fondo por el medio Y 200 más lomo a fondo El lomo que viene a fondo Stop Bien dicho Bien, hermano Buen día Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien